Y la guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Pica, en el municipio de Arauquita. Tropas del Ejército Nacional se encuentran en el lugar para ingresar los técnicos de ecopetrol para su reparación. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca, así lo confirmó el comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional en esta región del país. Kilómetro 24 más 500, se realizó otro atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Nuevamente, como siempre lo he expresado, es un atentado contra el pueblo colombiano, porque afectan la riqueza de nuestra nación. De todas maneras que no es el simple atentado al oleoducto, sino un atentado contra todo el pueblo colombiano. El alto oficial confirmó que desde la semana pasada el oleoducto bicentenario sigue sin bombeo, debido a una protesta que se presenta. Sí señor, precisamente hoy se encuentra en una reunión en el municipio de Fortún, con el propósito de conciliar para que se desarrolle lo más pronto posible este tipo de trabajos. Las tropas del Ejército Nacional llegaron a la vereda La Pica, en Arauquita, para cordonar el área y puedan ingresar los técnicos de Ecopetrol. Las tropas están prácticamente minutos después de estos atentados, porque ustedes saben que está totalmente cubierto. Las tropas están en el lugar y el atentado es atribuido a la Comisión Camilo Sin Fuegos del ELN. En lo que va corrido del año, se han presentado 12 atentados contra los oleoductos en el departamento de Arauca. Llevamos 12 atentados, 1 contra el oleoducto Bicentenario, 11 contra el oleoducto Caño Limón Coveña. Los atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveña se han responsabilizado a las guerrillas del ELN que delinquen esta región del país.